Hola y bienvenidos fans de Levillagame, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil Código Verónica. Aquí no lo dijo, cuando grabaron no lo dijo. Vamos allá, pulsa el botón open para ver la cubierta de disco 2, se emplaza el disco 2 por el 1, después de que cambie los discos, hacer la cubierta de disco. ¿What? O sea, sé que tengo dos discos, pero esto como se... Madre mía, escúchame. Tengo que hacer abrir, cambiar disco y poner el 2 y funciona. No es el disco 1 Resident Evil Código Verónica. Tengo que insertar el... Espera un momento, cambiar disco y pongo el 1. Ahora sí, madre de Dios, en serio. Me va con discos. O sea, me descargué dos archivos, disco 1, disco 2. Bueno... ¿Qué decir de este juego? Es el siguiente en el canon. Nos hemos pasado recién... Tres meses después. ¿Solo? ¿Solo tres meses? Bueno, sí. Pero esto ocurre justo después del 2, ¿vale? Justo al final de Resident Evil 3, en realidad. Cuando Claire escapa. Ocurre esto. Chris ya se había ido a Europa. Tu número de identificación es WKD-4496. Bienvenido a tu nueva casa. Toma. Su nombre es Claire Redfield. Llegamos a la despedida en la Facilidad de París Lab hace 10 días. Aparentemente infiltró el complejo buscando a su hermano perdido, Chris Redfield. Uno de los miembros de la famosa compañía de RPD. ¿No tienen puntería o qué? ¿Esto es de Play 2? O sea, es de Gamecube. Pero el juego salió originalmente en Play 2, creo. De Play 1 es del Boke, ¿no? El último de Play 1 es el 3. ¡Corre, Claire! Vaya por dios ¡Oh, no! ¡Sí, hombre! ¡Una mierda! ¡Madre mía! ¿Claire? ¿Que son personas? ¿Que asesina? ¿Verdad? ¿Eres un monstruo? ¿Verdad? ¿Es un monstruo? O sea, que así Que hambrelas son malos, pero Yo que sé, no sé ¿Sabes cuántas peñas he matado? Bueno, nos encerraron en la isla Bueno, ahora lo dirán Ahora lo dirán, no quiero adelantar Acontecimientos Nunca me lo he pasado, nunca he visto un gameplay Este es el único juego del cual no tengo Absolutamente nada de idea Bueno, a ver Me pasé el de disparos El Dark Side Chronicles Que más o menos un poco el lore lo cuenta Pero como tal, el juego no tengo ni idea de que va O sea Terror Terror en las mazmorras Le tengo ganas Le tengo ganas Le tenía más ganas a este que al 4 Que debe ser el siguiente que vendrá El siguiente es el 4 En el canon Este iba a ser 4 Pero no me acuerdo No me acuerdo por qué a este no lo llamaron 4 al final Le llama un Resident Evil Código Veronica X Que luego el X2 es también un shooter Así que Ni de coña Nada de Nada de shooters Primera persona Son los buenos Los del canon Y alguno de vez en cuando Porque lo merece Si tuviera un encendedor Podría ir fuera A ver Pues a lo mejor tengo un encendedor Sube para arriba Pero hacia la izquierda No va Un momento Un momento Vale Con todo es un poco ralete Está mal el Ah vale No Que es con este Para moverse Creo que los he puesto al revés Creo que Sí Porque estaba acostumbrada A mover la cámara con este A moverme con este Un momento Lo cambio en un segundo Dándose un segundo Es que lo he puesto al revés Pero lo tenía que configurar de nuevo Solo un segundo O sea A ver Un momento Acabo ya Acabo ya Acabo ya Acabo ya Vale Ok A ver ahora Uy Hace un giro rápido Madre mía ¿Qué está pasando? No Creo que lo he hecho Lo he hecho mal Puede ser que han cambiado Creo que han cambiado Todo En plan Uy Uy Espera 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 Hay que tocar Hay que tocar Hay que tocar A ver A ver Lo voy a dejar así Pero claro Entonces Solo me muevo con una Entonces la otra No vale para nada Solo me muevo con un stick O sea No puedes girar y tal Es solo un stick Vale Vale Pues eso es solo un stick Uy pues Pues que chungo ¿No? Como abro el menú Así Vale Y se mueve con Esta palanca Vale A ver esto A ver Manual del juego Eh Compro a todos los objetos Cuando consigas un nuevo objeto Acuérdate siempre de mirarlo Con el comando Comprobar de la pantalla en estado Recuerda que es mejor Retar los objetos Para poder comprobar Los diferentes ángulos Intente empujar objetos Si estás delante de un objeto Y mantienes pulsado El botón direccional hacia arriba A veces puedes empujarlos Después de que encuentres Habitaciones escondidas O objetos ocultos De esta manera Usa el giro rápido Puedes girar a 180 grados Rápidamente pulsando el botón Cancelar Al mismo tiempo que el botón Direccional Mentira O sea Es un botón Pero vale Es un movimiento muy efectivo Cuando ataques a un enemigo Y después quieras Darte a vuelta y correr Usa la pantalla El mapa Cuando estés perdido Para tratar El mapa Subir y bajar Puedes subir y bajar Algunos objetos Para hacerlo Ponte alante del objeto Y pulsar el botón de acción Cargas de su video Es objeto de disposición De la caja de su vida De nada De ataca No se pueden acceder A los objetos Vale Si como siempre Este es otro manual ¿No? Manual del juego Comprobar de objetos Cuando consiga un juego Objeto Siempre mirarlo El comando Ah vale Es lo mismo Leche Ah vale Aquí Aquí están los demás Vale Vale Esto aquí Esto aquí Equipamos Ah equipamos Usa Ahora no hay necesidad de usarlo Ah vale Solo equipando Vale Equipando ya lo tengo puesto Oh Dios mío Que miedo Ha estado quieto Todo este rato Me dejas salir Pues que que raro es el control ¿No? O sea Solo moverte con una palanca Pero estoy acostumbrado A girar con una Y mover con otra Pero no No Una no sirve de nada Solo sirve de la izquierda Que era Sin motivo Hombre no se yo Claire Después de este Creo que no sale Ningún otro juego Creo No me suena Después de este juego No sale Ningún otro Bueno Vale La pistola Bien ricas En el suelo Una cápsula Hemoestática Está vacía Pues si Solo te mueves con una Bueno De play 2 ¿No? La play 2 Tenía también esto Es una lista de presión El menú no me está al final WK2 4K2 6 El menú no me está corta Está al final El documento Hombre la médica El parís Lo digo Juan Raval Este es Rodrigo ¿No? Rodrigo Tío José Herrera Esta es la necesidad Medicina Hemoestática Ah hay que salvarle Vale Cuchillo ¿No? Venga Me parto con más objetos De lo normal Y creo que eso era algo Lo que había al lado En la Bueno ya volveremos A ver ¿Cómo me pongo en Para atacar? Bueno si hago así Gira rápido ¿Y para atacar? Un momento Vamos a mirar Vale a ver Vamos a mirarlos Vamos a mirarlos todos Uy Este Manuel del juego ¿Cómo lo tengo que...? ¿Otra vez? Solo me deja leer este Uy pues no entiendo Entonces como A ver un momento Eh Ah mira A ver Apuntar Es Ah Es que a lo mejor No lo he puesto este No le he asignado A ver un momento Jope macho Que mal lo he hecho Para Para lo de la configuración Que a lo mejor no Creo que no lo he configurado Vale gatillos Este Este Vale un momento Ok Teoría ya está A ver un momento La cruceta direccional Por si hiciera falta Vale Vamos a ver ahora Ah si se pone Vale Ya se la hagamos Muy bien Vale Bueno aquí me dan cinta No debería cogerla De momento Eh La verdad es que así se controla mejor Hacerlo con solo una Cruceta No la voy a coger Pues entiendo que voy a volver aquí En algún momento Bueno aquí la cámara de pronto es Móvil Vale En este juego Y vamos a ver una Tremenda mejora Vale Esto es de play 2 ya seguro Segurísimo Vamos a ver una tremenda mejora De De todo Respecto a la anterior Y por algún motivo Estas escaleras Cuestan mucho Jopecler Por si acaso No No te persiga nadie Eh Eh Algo Ay dios mio No puedo luchar ahora Sin una pistola No 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 Siempre se tropezan Oh dios mio Si hombre Eso es mentira Tío Los zombies No pueden romper la tierra Bueno a ver Está lloviendo No se No se No se hasta que punto Es real Eso Desde luego No los ataúdes Pero a lo mejor Si ahí los entierran A la madre A la mala Pero no En los muertos O sea Los zombies Nunca Podrían romper Un ataúd Por muy zombie Que fuera Madre mía Si estoy rodeado O sea En The Walking Dead Ah Gua Uh Me lo he salvado En The Walking Dead Si algún zombie se Bueno Entiendo que la maleta Está al otro lado Pero no he podido ir Si algún zombie se Como abro el mapa Por cierto Tengo que ir Tengo que ir cada vez Uh Que peñazo Oh Bien Ah vale Ya sé quién es Es el chaval este Voy Ese ¿Cómo se llamaba? No tengo ni idea Cómo se llamaba este tío Es como muy tonto Sorry about that little misunderstanding But I thought you were another one of those monsters Shut up Make one wrong move and I'll shoot Relax beautiful I said I was sorry My name is Steve Steve ¿Steve Rogers? ¿No era Steve Rogers? No No sé No creo Steve Rogers es el Capitán América Y este hombre lleva un collar No Soy Claire Claire Redfield Claire Ah bueno Pues es de prisionero Vale Hmm Nice I'll remember that Hey I've heard there's an airport around here But once I find it I can finally escape from this crazy island I'll see ya Hasta luego I don't want you following me lady You'll only slow me down Me da un tiro en la pierna Verás como no te retrasa Vale Lo más importante que hemos sacado de todo esto Es que tenemos una pistola Vale Podemos ir atrás Uy No me la he equipado Ah vale Ya la he equipado Podemos volver atrás A A recoger eso Puerta principal La posición está cerrada Y no el contra Allá en el hueco Vale Pues será por allá Vale Tenemos por aquí Que no me ha dejado el chaval este Ah si que se puede Jope vale Cerrado Ok Le podré pegar un tiro al candado Eso molaría un montonazo No creo que se pueda Desde luego Pero molaría un montonazo No hay botón de agacharse Lo hay No Chungo eh Por aquí Nada En serio Oh oh Vaya Mola mucho eh Me gustó un montonazo Vaya Vale De momento estoy Dando un par de vueltas Tenemos una caseta aquí A la que podemos ir Hay muchas Puertas en realidad eh Ahora mismo Oh fuck Eh no 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 Mientras puede evitarlo No quiero luchar Y a saber A saber Tengo entendido también Que la munición aquí Clarea Brilla por su ausencia Ay dios Santo bendito Corre color Ahí me he metido Por donde no era Me quiero Quiero meterme dentro No parece la mejor opción Pero yo que se Madre de dios Que susto No me lo esperaba No me lo esperaba Ha muerto No verdad Uy no Comprobar no Ah aquí se pueden girar No los No Que bonita Algo aquí Oh Balas Muy ricas Un baño Unas manchas repugnantes Un oro horrible No parece haber nada Me voy antes de que me atrapen No hay nada útil Hombre no se yo Eh mapa Mapa verdad Toma Ahí no se terminó la sopa Aún está caliente Pues va a estar caliente En realidad Espera No creo que Vale Me han dado la vuelta entera Perfecto Ha bajado el zombie Estaba aquí arriba A ver si puedo pillar Todo esto antes de Esto no es nada Y aquí hay una hierba No hay nada más Vale También me pintarán De verde Lo que ya he completado Y de rojo Lo que no Pues sería un detallazo Eso solo ocurría En el 1 Y en el remaster Eso no ocurría En ningún otro Aquí hay chungo Diario el prisionero 13 de mayo Esta habitación huele a muerte Según la información que he encontrado Creo que estoy bastante al sur del Ecuador Uy Afortunadamente en la licitera de abajo Tengo a Bob Uno de esos tipos interesantes Hoy Bob me ha contado la extraña historia Que por qué me metieron en esta celda conmigo Bob me contó que era asistente del jefe De este lugar Ese jefe Alfred Le metió aquí por una falta insignificante ¿Qué quiere decir? ¿Qué me va a pasar? 20 de mayo Sin previo Un grupo de militares Se ha llevado a Bob Al edificio que está detrás de la guillotina A medianoche me escapa de aquí Para ir a verlo He oído que Que los que van a ese edificio desaparecen Además siempre están sacando Unas bolsas de plástico enormes De ese lugar Debo empezar por Bob Bob está muerto amigo Me equivoqué No debería haber ido allí ¿Qué es lo que está pasando? Solo podría haber una risa en lo que sigue Los gritos de Bob No sé lo que hacer No puedo dejar de pensar en ello Me va a pasar lo mismo a mí No puedo dejar que suceda No puedo 27 de mayo Es la última vez que escribí Todos los visionarios Han sido llevados a este edificio Sé que seré el próximo Es obvio que estábamos aquí Para ser las cobayas de Alfred No hay escapatoria ¿Qué va a hacer? Vale, perfecto El jefe de aquí se llama Alfred Y cocina muertos Tú estás vivo Oh, fuck ¿En serio? Una mierda Ostras Que lleva metralletas Míralo ¡Ay, Dios! Oh, mal Mal, 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 mal Espera ¿Qué mata a este? ¡No! Lo sabía ¿Está vivo? ¿En serio? Ah, vale Ya, vale ¿Qué es esto? Calico M100P ¡Toma! Son metralletas, ¿no? Madre mía Me está Es muy bonito, ¿eh? Bonito de decir Madre mía Más munición En la ducha Llena de sangre Perfecto Vale, de momento Llevamos bien balas Vale, no es Un problema ¡Ay, qué bonitas! Me gusta lo bonito Que se ve, ¿eh? De verdad Me gusta Bastante Vale, bueno A ver, era obvio Que este hombre iba a levantarse Este no creo Vale Porque no puedo abrir el mapa rápido Vale Pues nada Me toca hacerlo así Siempre A ver Estamos ahí Aquí hemos visto que no hay nada Podemos ir por Varias zonas Podemos volver A donde estaba el pavo De la Maleta Podemos ir donde hay zombies De hecho yo diría Devolver donde estaba El de la maleta, ¿eh? Y si eso guardamos Que ahí estaba la cinta Y tal Vale, no te mato del todo Porque no me interesa Pero me voy Y ahora cuido con los perros Aquí Bueno, estos perros A lo mejor Dada temporada Tendrán que matarlos Si no Podrían ser un problema Grande ¡Uy, Dios! Ay, no coge esa hierba Si la pillo Ya tendría tres Me han herido, ¿eh? Me han herido No creo que mucho Pero Oye Vale, esto está cerrado, ¿verdad? Cerrada Imposible abrirla Vale Vamos a recuperar el Buah, pero es que hay un montón De zombies, tú No quiero ver Buah, es que hay un montón, ¿eh? No sé hasta qué punto Puedo huir de esta gente Uf Espera, no quiero morir Estamos en Estamos en bien todavía Este sí A ver, tanto zombie Que había salido No hay tanto, ¿eh? Ay, que hay que apagarlo Que no se puede Vale Entonces no he venido aquí Para nada ¡Jope! Es que no quiero tener que Nada, estoy mal, ¿no? Cuidado ¿Puedo? No No te levantes Ah, pues nada Eso nos queda una zona Porque eso está en el fuego Hay que apagarlo De algún modo Mejor cuando pase La lluvia O O algo del palo Cerrado Vale, voy a coger Primero la hierba verde ¿Debería matar al perro? Buf Ya gasto mucha munición Antes Si no me muerde No sé si puedo subir aquí Espero que no Tendría que haber dejado el cuchillo No sé para qué lo he cogido Si no lo he usado No sube, ¿no? No sube Vámonos Consiste en esquivar No me toques Ah Ah Oh, qué mal En serio Un pixel Vaya hombre Me llevo el bocao ¿Cómo estamos? Con cuidado Meh Bueno Podría ser peor Muere 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 Oye Que cabanberro Muy rápido Se ha levantado Munición Mal Ya vamos mal Pero bueno Era algo que podía pasar Me puse a subir aquí No, esto lo puedo empujar, ¿verdad? ¿No? Parecería Cualquiera diría que sí Vaya No Abrir la cerradura Qué cerradura Quiero guardar las petralletas Porque me veo que va Para voces Que va a ser en plan Para voces ¿Se puede abrir esto? No, ¿verdad? Esto es para que salgan En algún momento En algún momento Vendrás tú todo descuidado Y dirás Oh, no Y se abrirá Y saldrá ese zombie Y detrás habrá otro Y dentro habrá algún objeto Que probablemente no compense El matarlos a todos ¿Qué me estás contando? ¿Really? Objetos de metal Voy con hierbas solo ¿El mechero? ¡Madre de Dios! En bolas ¿Qué ocurre si paso sin...? Vale, entiendo que si paso Suena una alarma enorme Y esta gente Vendrá a atacarme Ah, pero aquí no hay nada Claro ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! Gas bow Eh, spray Que si puedo no usaré Porque sé que los sprays Te bajan la puntuación final Ah, que vale Usaré Me da igual Vale, control de escanear 3D Hay un interruptor Encendido Pulsar de interruptor Sí Vale Va a hacer falta Una contraseña Un rollo, ¿no? Coloque el material Que se escanea En la parte de escanear De este dispositivo ¿Esto es un duplicador De mierda? No puede ser ¿Esto es un duplicador De mierda? ¿Puedo duplicar esto? ¿Qué me estás contando? No puede ser ¿Sabes que no funciona así? M demasiado grande No se puede colocar ¿Y esto? ¡Ay, lo he usado! ¡Ay, soy todo tonto! No, es que no quiero usarla Duplicador automático ¿Puedo darle a este objeto Si está en los materiales? No entiendo Ah, mira Aquí me voy a decir Cómo funciona ¡Oh, manual de instrucciones! Duplicador 3D Manual de instrucciones Nuestro nuevo producto En el duplicador 3D Se convierte en dos partes Sesión de escanear 3D Esa sesión de escanear Un objeto 3D Coloco el objeto Que se escanea La bandeja de escanear El objeto de escanear Poder darle información 3D que te diga En el centro de duplicador En el centro de duplicador Situé el objeto Que se ha convertido En el dispositivo Para comenzar la conversión Es que se basa Los datos de escanear Para hacer el centro de escanear La conversión Se realizará una fidelidad De todos los datos Pero No puedo esto, claro Entonces No es nada de esto Será otra cosa Ah, a lo mejor Si lo escanean Claro Como lo escanean Plástico A lo mejor Puedo escanear Una llave De aquí o algo Fax de solicitud De acceso A las instalaciones Asegúrense Verificar el contenido Siguiente Solicitud de acceso A las instalaciones En el nombre El firmante De la instalación De la instalación Jefe Salud de guardias Paul Steiner Para presente Solicito Permiso Para acceder Del área De la prisión Más detalles Continuando El visitante Carl Grissman Provisión de entrada El posesión De los siguientes Materiales Una muestra Del nuevo producto De metal Estéaco TG01 Un Tyran Seguro ¿No? T es Tyran Siempre Varios artículos diarios Perdidos por la prisión Notas de utilizar Un camión de transporte La muestra TG01 Está guardada En un maletín Designado Ah, es un maletín ¡Eh! Mira el maletín Es el maletín Es el maletín Ese Esto nada, ¿no? Aquí está tocando El... Ah, vale Es el chaval este ¿Qué dices? Te reviento Menos con mi hermano ¿Eh? Chris Redfield ¿Es un relative De tu o algo? Sí Sí, bueno Sobrevivió a Raccoon City Pues como todos, ¿no? Uy, perdón ¿En qué momento, Leon? Claro, ahora Leon Leon trabajará para la gente Y tal Leon piensa que va a trabajar Para el gobierno Exacto Lo hace Que Chris luego viene Que sí, hombre Que sale en la portada del juego No le van a modelar para nada Oh, Dios mío Oh, mírame Soy Edgy ¿Cómo has llegado hasta aquí sin armas? Eh, mira Un guardado Perfecto ¿Algo más? Oh El halcón Ah, pero hay que... Esto es lo que hay que duplicar, ¿verdad? Ya se han enviado el mensaje a Leon Máquina de escribir antiguo Si hay una cinta O vale Ya os progreso Hay una cinta que justo aquí Vale, no me jodas Vamos a guardar A hacer un guardadete Eh... ¿Esto hace algo? Disruptir la apertura Levantar las... ¿Qué he hecho? Algo que sujeta la puerta Desde este lado no se puede abrir Me cachís Vale, voy a guardar Ranura A, ranura B ¿No has encontrado ningún archivo? ¿Verdad? ¿Verdad? Para poder haber necesitado un... Un como mismo archivo ¿Verdad? 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 Ah, vale, vale, vale Creo que tengo... Vale, vale Digo, jope Si tengo que crear mierdas Vale, pero se crea solo, ¿no? Ahí está Crea... Crea la memory card Perfecto Pues... Por aquí no puedo Esto en teoría está hecho Entiendo que lo que hay que duplicar Es el emblema del halcón ¿Verdad? Para que sea de plástico Y poder pasar Pero es que según eso No puedo pasar con nada de... Nada de lo que llevo Es que vaya mierda, tú Entonces, puedo hacer una copia 3D de... De esto A ver Si Claro, pues si la empresa imprime en plástico Entonces Funciona exactamente igual Qué conveniente que estuviera esto aquí Bueno, a ver Tiene sentido Si tienes que pasar algo de metal A través de ahí ¿Qué materiales? No, no, no Qué materiales Duplicado automático Poder arreglar este objeto Si están los materiales Necesito plástico o algo Del palo Pero no, no tengo nada, ¿eh? Vale, pues... Entonces, ¿dónde voy ahora? Ah, vale Ha abierto la super puerta, ¿no? Esa grande Ah, mira Te marca las estas de guardado Vale O sea, esa puerta Solo se... Vale, esa puerta Solo se puede por ahí Te dice por donde se puede Vale, ha abierto la super puerta En teoría Así que puedo volver Oh, fuck ¿Qué ha pasado? Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Lo capto Lo capto Lo capto Lo capto Todos los objetos de metal No puedo llevarme nada Lo sé, lo sé Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Es innecesario Lo tengo, lo tengo Ya está, ya está No pasa nada, no pasa nada Ay, Dios Qué innecesario Eh, pues voy a dejar el cuchillo Ahí se queda Puedo llevar el... El... Mechero aquí Ala En teoría esta puerta Está abierta ahora Y ahora estos zombies Van a salir, ya verás Oh, no ¿O no? Ojo, cuidado Espera Ah Vale, he visto el extintor Ay, qué mal Espera 89 89 Oh Bueno Podría haber sido peor Ah, extintor Vale Vale, por aquí Esto no da a ningún lado ¿No? Esto es algo ¿Se puede empujar? Lo está mirando Claro Con mucha atención ¿Eh? Dice algo esto Esto grande Espera Esto puede ser Cago en la leche Eh, una guillotina Esto ocurría de verdad Leche Da igual Una llavecita Candado Hombre, no sé yo Vale, esa es la llave para el candado Pero no sé por qué se llama candado No es un candado Desde luego que no En serio Aquí guillotinaban gente No es un poco pasarse No sé yo, eh No estamos en el medievo Esto está cerrado, ¿no? O sea, esta está cerrada Vale Además está completamente cerrada Es imposible abrirla Vale, pues con el candado Tenemos para abrir ahí Y tener el atajo No tener que dar toda la vuelta Cada vez No entiendo que el candado Será para esta Solo hay que pasar a estos perros Una vez más Ah No me muerdas No me muerdas, cielo No, abierto Se va el candado El candado Que no era un candado Sino que era una llave La llave del candado Qué bien traducido está Vale Pues vamos a apagar el El té no sé cuántos ¡Adiós! Tío Qué Sorpresivo ¿Tú crees que era una buena idea Aquí quién quedaba No sé cuántos no he matado No he matado Ninguno Uno maté al otro ¡Hala! Cuanta peña Uy, qué mal Este me pillaba Hasta luego Esto a lo mejor es el material Para Este es el té No sé cuántos A lo mejor Vale, es el plástico ¿No? Vale Hay un documento explicativo Sobre la relación especial TG01 Gracias por su apoyo Y por utilizar nuestros productos Esta vez hemos reunido Esta tecnología más avanzada Y hemos logrado Crear el TG01 Un único aleación No detectable Bueno, no detectables Vale No es detectado Ningún detectable de metales No puede ser visualizado Por el RAISX Ni en la aduana Es ligero Pero muy duradero Queremos desarrollar Es que es el grafito Grafeno, grafeno Queremos desarrollar Nuevas armas Con esta innovadora relación Adjuntamos nuestras Muestras para que la examina Esperamos sus noticias De hacer otra posible Cooperación comercial Metalindustriaco ¡Qué conveniente! Vale Pues vamos justo, justo ¡Ah! Este entorno me lo ha quitado O sea que se usará más ¡Jope, macho! ¡Ah! ¡No paso! ¡Jope, qué mal! Al final los he tenido a matar A ver Te hago el quiebro Pone algo en las lápidas ¿Cómo vamos? Mal Muy mal No me gusta Vamos francamente mal No me toques ¿Cómo te han movido hasta ahí? Vale Vamos a seguir un rato Me da para hacer el cachivache Ya está ahí el perro Estos zombies van a entrar Si no han entrado ahora Si no han entrado antes Van a entrar ahora Y eso es un problema Porque ahora mismo No llevo nada Munición no tengo nada Ahora Como siempre Sí, amigo Ya estoy en ello No Bueno, esto no es metal ¿What? Ah, el mechero Me cago en la leche El mechero Ahí que va Ya Ya voy bien Van a entrar Vaya que sí van a entrar Y muy fuerte además Que sí van a entrar Dice Madre mía Vale A ver Plastiquete Ah, no Uy What? Pues ya lo tengo Alicido especial Desorbió recientemente Un detector de metales No detecta ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Ahora Me está dando de entera Perfecto Pa' mi Oh, duplicación completada Pa' mi, pa' mi cuerpo Emblema de acción Y yo diría De guardar la partida Perfecto Sí, vamos a guardar la partida Porque no llevo armas Y como todavía no puedo abrir a esto Ah, y si no tengo cinta La he dejado Bueno, la he dejado aquí Claro, pero no me la puedo llevar No la puedo coger Creo que puedo hacer La maravillosa Warra de hacer Emulación Guardar estado Ya tenemos un estadito Bien guardado Y espero no morir Dios santo bendito Ahí te hace un quiebro Como en este juego no hay de esquivar Ni esas cosas Así que está el típico quiebro Oye, 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 oye Oye, oye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Amigo, 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 amigo Amigo, 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 amigo Relaja las tetas ¿Qué estás haciendo? ¿Desde cuándo te he dado permiso Y a ti para correr? ¿Quién te ha dado permiso Para...? Pero oye Pero por favor ¿Quién te ha dado permiso Y a ti para correr? Madre de Dios Míralo Corriendo Como un descosido Que la del permiso Para correr Así con esa acelerida Bueno, quería que os la encerrara Pero no ha salido tan bien Como esperaba Seguro que por la ventana Bueno, es que no sé si por la ventana Me hubiera dejado salir No creo Por cierto Por si acaso Ok Pues vamos a usar el medallón Y deberíamos pensar En ir dejándolo Como primer episodio Está bastante bien Joder, pues es chulo Es bastante Chulo El concepto me gusta mucho El cómo mejora La cámara dinámica Y tal El ambiente Está bien Es como un poco De los demás Resident Evil Tampoco cambia mucho En ese sentido No, me toques ¿En serio? Pues si estaba a un kilómetro Amigo A un kilómetro estaba No funciona No es exacto Tienes que limarlo Yo Madre mía Esta cerramita Bien Oh, Dios La puerta está totalmente destrozada Más de lo mismo Adiós, coche Me la van a liar Seguro Se cae, ¿verdad? Cuando lo coja Se cae ¿No? Yo lo hubiera tirado Más hierba Vamos a combinar Nuestros poderes Vale De momento Eso no hace falta Combinarlo Y entiendo Que aquí lo que hay que hacer Es apagar fuego ¿No? ¿No? ¿En serio? Esto se puede empujar La caja esta Ah, vale Vale Vale, entiendo que es para Tapar el fuego Hombre, a ver En realidad es bastante ridículo Si tienes el extintor Pues lo tienes y ya está Pero vale Es también una buena idea Podía funcionar ¿Ves? En otro tiempo Esta escalera hubiera sido Una transición Pero aquí al menos La mueve Lo siguiente hubiera sido Me cago en la leche Gracias por desmentirme Lo siguiente hubiera sido Que me hubiera dejado A mí subir normal Pero vale En la siguiente máquina Que debería venir pronto Guardamos Madre de Dios Cuanta peña Ah Está muy bien cerrada Pero lo que hay al lado Es una puerta Es una puerta, ¿verdad? Vaya que sí Es una puerta Y parece la única buena Preparaos, ¿eh? Que viene Uf, 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 uf Amigo, sal de ahí Qué mal He ido donde no era Dios Bendito No, 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 no Ahora Me escapé Esto no se puede abrir Nada Adiós No debería Madre mía Cuanta vida tienen No Qué mal Tanto rollo Al final he recibido daño Ya Se me ha quedado la munición Ayla Jope Qué mal estoy pasando Lo de munición, ¿eh? Jope No, 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 no Ni de coña Flechas Buena Oh, fuck No me toques Eh, eh Eh ¿Dónde vas? Por favor, para guardar, ¿eh? Bueno, si no tengo cinta ¿Qué estoy diciendo? Ah Ah Ah, ah, ah Una caja Una cinta Algo Lector de tarjetas Está cerrado Aquí hay algo aquí Flechas Bueno, a ver, esta ya vimos Si es la misma que de Si es la misma que en el Resident Evil 2 Es como un tres flechas a la vez Chaca, 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 chaca Que está bien Entiendo que esto va a ser una zona de guardado, ¿no? Esto tiene bastante pinta Esto huele Huele mucho a zona de guardado Con la primera caja La primera caja del juego Que va a ser preciosa Pero la vamos a poder guardar O una zona de zombies Una de dos Madre de madre de Dios Qué mal va esto Sí, no Si plantas hay un huevo Pero madre de mía Lo que es el resto Ay, qué guay Imprimes el mapa Qué original Ah, venga ya Si no tengo la ballesta Bueno, desde luego Esta no es una zona segura Y desde luego no es por ahí Ah, venga Púrtate bien Aquí más adelante habrá de todo Pero claro, de momento Espera, que va a entrar este Ah, no, 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 no Vale, nada de nada No hay tutía Jope, qué mal Dame un lugar para guardar, por favor Que mi último guardado Ha sido chungo Estoy en cuidado A ver, todavía puedo usar una hierba En última instancia, seguro Pero Pero estoy en cuidado Esto es zona de guardado Esto huele Esto sí que No hay pomo Vaya Ah, dame una zona de guardado Por favor Mira, esto huele A zona de guardado Con una tarjeta Que va a ser para usarla abajo Y después continuar Y nada más No pasa nada ¿Lo ves? ¿Iris? ¿Iris? Oh, no ¡Ojo! Memorando sobre el número de contraseña El sistema de cierre de la puerta de emergencia El laboratorio de experimentos biológicos Se activa exclusivamente con una contraseña de cuatro dígitos Espero que no se te haya olvidado ya Acabo de recibir una orden de administrador del sistema Que nos pide que cambiamos la contraseña Periódicamente Preocupa que pierdas memorandos Contraseñas Incluso a productos químicos importantes Con base de frecuencia Se me ha ocurrido una idea Para intentar resolver este problema ¿Recuerdas la imagen roja De un esqueleto humano En el laboratorio de experimentación biológica? He decidido utilizar el número Para hacer la imagen como contraseña Si te pierdas en ese memorandum Solo tienes que consultar esa imagen De todas maneras No creo nunca Que haya utilizado la contraseña De la puerta de emergencia Pero por si acaso Ya lo sabes Que te libertas Señor despistado No puedo coger la ballesta Aquí me pedirán la contraseña Emergencia Activando el sistema de cierre En la puerta pones Salas de experimentos biológicos Hay de anómalo No puedo introducir el número Está en la mierda esto Me voy a tomar una hierba Creo yo Pero pequeñita Me voy a tomar Es que Tomadme la grande Uf A ver Vamos a mirar un momento el mapa Por donde puedo ir No hay ninguna zona Bueno si por ahí Abajo Abajo a la Abajo recto Pero es que no parece Ninguna zona de guardado Tío Que mal Ninguna de estas Parece zona segura No me quiero dejar La ballesta aquí Me voy a tomar una pequeñita Creo Y si me quedo en Chungo Pero no tan chungo Y solo por el número De munición Me la pongo Me pregunto Cómo dispara O sea Es que molaría Que fuera insta kill Oh dios mío Es un hunter ¿Verdad? Oh dios mío Pues estás muerto Pues estás muerto Y ahora escribe el número En la Ahora escribe el número En la pared Como en Bioshock Parece que no hay nadie Por aquí Detrás de Hay un cuadro rojo Desde aquí no puedo ver el número Ay que pena Antes no veías Hay gente que activa el sistema de cierre La puerta la pone Y sabe experimentos biológicos Ay la nómada no puedo introducirlo Vale Vale Pues Esto será más adelante De repente hay que seguir por la única puerta que tenemos ¿Qué dices? Autodestrucción En fin ¿Qué? ¿En serio? Pues qué suerte que he pillado la ballesta Tú Sí porque si no iba a pillarla Me como una mierda Como una catedral Hubiera sido un verdadero Problemazo Tío Hubiera tenido que reiniciar Vale Esto está cerrado Así que Es la única zona En la que nos queda Esta Ostras Madre mía Que dispara Palillos De Ballestita ¿Pone ballestita? Ballesta Ballesta no Dispara Eh La puede tener infinita Munición Madre mía Pero por favor Que Que dispara En serio Dispara palillos De dientes Por favor Si es que no vale Si es que no vale para nada Si es que casi Prefiero la pistola Va Uy 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 Ahí va En serio Madre mía Esto Esto está siendo Un verdadero problema Is this a resident evil Peor Que el 3 Más duro Nada Tenía bichos Ey Gracias Por esta cosa tan útil Es broma Joder Al menos es infinita La munición de la ballesta Para que la puedes cargar Eternamente Ostras Tú Que no hace nada La ballesta Esta Que no Que no Que no hace nada Es una sauna Ah Dios En serio ¿Tú crees Que era necesario Esto? ¿Dónde estoy dando? En serio Cuidado Ah Nada Es que no hay nada Jope Madre mía Que asco Que mal Tiene que goler Aquí tú Sauna llena De cadáveres Si no llego A ninguna zona De guardado pronto Corto Y ya está O sea Guardo con la forma Chunga Eh Hay algo ahí En el suelo ¿Qué es? Llave etiqueta Esta plata Con toda la corriente De agua Está roto Vale Amigo No 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 me molestes Déjame en paz Bastante me ha molestado Tu compañero Que me la ha liado gorda Pues pensaba que aquí En la sauna Abría algo Pero no hay 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 Oh dios mío Vale A ver la llave etiqueta Que abre Abrirá una de las ¿Qué abrirá? Una pequeña llave Va a echar a cero Con la palabra Almacén Vale Creo que sé Creo que entiendo Cuál es el El almacén Quiero 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 creer Que sé cuál es Amigo O sea Claro Hombre Es que encima Si corre Por algún motivo O sea Entraría sin motivo Porque se pone a correr Madre mía Chungo 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 Lo paso mal Lo paso mal Ahí Uf Creo que es la primera vez En un Resident Evil Que me quedo sin Balas de pistola Tú Porque no me han dado Una mierda Tampoco Este era el almacén ¿No? Aquí está este Creo que si intentas Subir de ellos Al final acaban siendo Más rápidos Vale Hombre Esperaba algo Pólvora ballesta ¿En serio? Pólvora ballesta ¿Qué está pasando? ¿Esto? ¿Ya está? ¿What? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago yo? Uy Que está corriendo Jope No, espera Que está esperando su turno ¿Cómo estoy? Con cuidado ¿Pero esto? Vale Esta explosiva Vale ¿Y qué? O sea A ver No, me parece bien Pero Pues también ¿Cómo me ayuda? Si está todo cerrado Ah, a lo mejor Puedo romper algo Pero en la Pero atrás O sea Bastante atrás En realidad Pero No Me extraña un montón Que una llave Sea munición A ver Aquí no puedo hacer nada más ¿No? Vector de tarjetas No tengo ningún tipo de tarjeta Aquí nada Tampoco puedo apagar ningún fuego Bueno, no hay ningún fuego que apagar Esto está cerrado Vector de tarjetas Lo mismo Pues Nada O sea Tengo que volver Es que Madre mía Es que Gastarla sin motivo Es sin motivo Estoy en la mierda Pero Puedo estar más en la mierda O sea A ver Se me ocurre Para allá Pero Porque hay zombies Pero 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 ¿Qué? O sea Zombies ¿Qué? A lo mejor Sí que puedo ir Por aquí Todo el rato Simplemente Es que no he querido ¡Ay, ay, ay! Ah, pues Sí que podía Jope Qué bien Por favor Un punto de guardado Quiero dejar de jugar Ah Curarme 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 Ahora sí No me toques Eh, he visto algo ahí Los perros no suben Vale Bueno saberlo Ah, sé que suben Ah, sé que suben Prueba marina No sé qué es eso Ah ¿Qué hay tres? Madre de Dios Ay, que se puede abrir Por favor Quiero guardar la partida Por favor Oh, Dios mío Deja de contarme mierdas Quiero guardar ¿No hay aquí para guardar? Mentira Que no hay para guardar Dice Sistema de cierre de seguridad Activado Para abrir el cierre Introduzca identificación Introduzco un número De identificación No tengo eso No que yo sepa Nada útil Veo balas de pistola Pero no puedo cogerlas Lamentablemente Por favor Quiero guardar ¿Dónde hay para guardar? Tiene que haber una zona En una mansión Tiene que haber una máquina Escribida en la puerta Te he visto No he sido dado Creo que no Ah Ah Que muerden No puedo llevar cosas Pero chico No pido mucho Pido un lugar Para guardar Y no tener que jugármela Un save Que se puede corromper Y yo que se que Claro, tampoco tengo El mapa de esto Ah Algo aquí No Que llevo mucho tiempo Jugado ya Hombre Que luego nadie Se ve este vídeo Mi reino Por un guardado ¿Eh? Hay expuesto Un gran retrato Yo si que estoy expuesto Dime que esta es una zona De guardado Es que estoy avanzando O sea Por aquí se va En el juego No original Pero me sorprendí Un montón O sea Que no haya puntos De guardado Gracias a Dios Bendito Nota del secretario Han pasado 4 años De que entero Al servicio de Sir Alfred No confía en nadie Aunque soy insolidante Todo prohibido Entrar en su domicilio particular ¿Qué es lo que le pasa? Dicen que vive con Alexia Su hermana gemela En su casa de la colina A veces he visto a alguien Junto a la ventana de la casa Podría haber sido Alexia Cuyo increíble belleza Se habla a menudo Una vez se lo pregunté A Sir Alfred Pero solo le enfurecía Aunque soy insolidante No me muestra ningún fautismo Si voy a preguntar Podría Mi vida podría costar en peligro Después de todo Es un misterio Que intente mantener Su vida privada Con Alexia en secreto Vaya Parece que alguien Se tiraba a su hermana Hay algo debajo de eso Pero quiero una caja ¿Hay caja? ¡Hay caja! No me lo creo Hay caja No me lo creo Hay caja Puedo dejar cosas Madre mía Bendición Bueno, lo vamos a dejar aquí Hala Guardo y Lo dejamos aquí Más de pistola A ver ¿Qué hay aquí? A ver Claire Sé que puedes Ahora Una llave Está el maletín de abajo ¡Eh! Hay que poner las pistolas Tarjeta de identificación Está cerrada Hay dos huecos Con la forma de pistola Bueno Usar ¿Ah no? Ah bueno No son la misma forma No se parece Pero no Vale Estoy petado Voy a dejar las explosivas Para bosses Creo yo Así que esto va aquí Y Cogemos eso Guardamos Y lo dejamos aquí Pues nada Oye Me mola un montón No sé Tiene algún algo Que me mola un montonazo Pero como todos Al fin y al cabo Supongo que el haber jugado Al Operation Raccoon City Me ha dejado un poco el Y el bajón Este es el último De este estilo Que voy a jugar Porque a partir de ahora Todos llevan a la cámara Al hombro Así que Este es el último De este estilo Que se juega Al menos de momento Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Espero que os haya gustado mucho Y no me deja grabar Cortar Ahora Adiós Adiós